El escandaloso episodio de corrupción al interior de la UNGRD parece estar cada vez más dejó de terminar. Olmedo López ha empezado a ahondar en sus denuncias por irregularidades y durante su declaración ante la Corte Suprema salpicó los diálogos de paz del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional, asegurando que se destinaron contratos para mantener a dicho grupo armado en la mesa de negociación. Durante su declaración aseguró que en un cónclave, adelantado justamente en la Casa de Nariño, recibió órdenes por parte del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y también salpicó al director del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, para direccionar recursos para contratos justamente con el Ejército de Liberación Nacional en el Arauca. Según explicó, todo comenzó meses atrás cuando el ELN advirtió que regresaría al secuestro con fines económicos ante la falta de ingresos para su organización, una determinación que puso en vilo la estabilidad de la mesa de diálogo de paz y eso llevó a que se buscaran ingresos por medio de contratos para mantener las negociaciones, esto justamente mediante la UNGRD. En ese sentido, los contratos habrían contado con la presunta intermediación de la representante a la Cámara, Karen Manrique, quien ocupa una curul de paz y se habría reunido con el subdirector de la UNGRD, Schneider Pinilla y el director Olmedo López. Ante tan graves declaraciones, Olmedo López denunció que se encuentra en riesgo tanto él como su familia, por lo que insistió en que necesita mayor protección. El presidente Petro a su vez no tardó en referirse a estas declaraciones para desestimarlas por completo asegurando que son falsas y una estrategia de Olmedo López para buscar rebajas en su condena y quedarse con los recursos de la entidad de emergencias. Las revelaciones son un durísimo golpe para el proyecto de paz total y, de corroborarse, deslegitimarían por completo los adelantos en materia de paz y una de las columnas principales de la administración de Gustavo Petro. ¿Y usted qué opina? ¿Cree posibles las denuncias de Olmedo López o considera como el presidente que son falsas? Cuéntenos en la caja de comentarios y conozca más detalles en quienyqué.com. El placer de saber, ver y oír más.